Hay un dicho del que quieres ser creyente Y es que el miedo no lo vences, no lo convences Lo he vivido con el miedo a la muerte Y la muerte con mi miedo se divierte Yo conozco una forma diferente Sé que el miedo no aparezca de repente Cierra el libro del pasado y del presente Nunca hables en silencio con tu mente El miedo nos manda El miedo siempre manda El miedo nos manda El miedo siempre manda Hoy el miedo es un arma excelente Mueve hilos, abre puertas su ser gente Y es que el miedo sabe todo lo que sientes Va creciendo a medida de que mientes Si el miedo rompe pilas, quiebra puentes Has confiado en tu instinto ciegamente Laberintos sin salida evidentes Cucarachas caminando por tu mente El miedo nos manda El miedo siempre manda El miedo siempre manda El miedo siempre manda Cucarachas caminando por tu mente El miedo siempre manda El miedo siempre manda Alonsoe El miedo siempre manda Loaded siempre manda ¡Gracias! ¡Gracias!